¡Quién es la liga! 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 ...de Liga TV, bueno, justamente fuiste elegido como uno de los más determinantes en el partido, ¿no? En este segundo tiempo que lograste atajar, también en el tercero, ¿cómo te sentiste? Y bienvenido a Liga TV. Muchas gracias por la oportunidad, la verdad que cada vez mejor, cada vez acoplándome más a lo que el cuerpo técnico pide. Acá dentro del grupo hay una pelea sanamente, con muchos jugadores muy interesantes en cada una de sus líneas. Pero la verdad que muy contento con el esfuerzo que se viene haciendo, con el trabajo. Y nada, ahora el día sábado va a ser el último partido de preparación para la siguiente semana ya el arranque del torneo estar al 100% y poder dar lo que Liga se merece, que es estar siempre en las primeras posiciones. Brian, ¿qué es lo que les dice Pablo Marini justamente antes de estos partidos amistosos? ¿Cuáles han sido las direcciones que les ha dado en esta pretemporada? Aunque seamos un equipo muy ordenado primeramente y después que juguemos mucho con la pelota al pie, que seamos muy profundos cuando tenemos la pelota, por lo que tenemos jugadores muy rápidos y muy determinantes de mitad de cancha para adelante. Y creo que esa va a ser una de nuestras fortalezas, el ser ordenados primeramente y después crear las situaciones de gol que pide el profe, porque en el fútbol es así. La única opción es crear situaciones de gol para poder marcar y ganar los partidos nada más. Brian, ¿cómo manejas tú el trabajo con Gonzalo Falcón buscando esta titularidad? La verdad que con Gonzalo desde que llegó nos llevamos súper bien. Ahora, como dije antes, es una pelea muy sana que tenemos dentro del grupo, no solo los arqueros, sino también cada una de sus posiciones. Y nada, ahora esperando, como dije, cada uno trabajando a su manera, a su ritmo, y nada, esperando el inicio del campeonato, donde que todas las cosas que se vienen trabajando en esta pretemporada, tanto en lo defensivo, en lo medio y también en lo ofensivo, para demostrar desde el 18 de febrero que arranque el campeonato y que podamos marcar diferencia. Brian, también un mensaje para toda la gente que te mira en Liga TV, en este partido exclusivo. Muchos hinchas están ya con la expectativa de lo que será el arranque de la Liga Pro 2022, el próximo 19 de febrero, que ustedes van a jugar frente a Guadalajé. Sí, sí, la verdad que la gente de Liga me ha recibido con mucho cariño, me he sentido en casa desde el día uno que llegué, y nada, de mí van a encontrar mucho trabajo, mucho sacrificio, sí, vamos a cometer errores como todos los humanos que somos y cada uno de los compañeros, pero de esas cosas vamos a aprender para ser cada día más fuertes, y nada, que este año sea un año de muchas felicidades para cada uno de los hinchas, y para nosotros también, y que disfrutemos de este año 2022. Perfecto, muchísimas gracias Brian, nos estaremos viendo también acá en las cámaras de Liga TV.